La Federación Ecuatoriana de Fútbol y su comisión académica representada por el ingeniero Carlos Villasís dictaron el curso de actualización de conocimientos en todo lo relacionado al fútbol para periodistas deportivos, temas, reglas de juego, legislación deportiva, técnica, táctica y estrategias aplicadas en un partido de fútbol. Es muy importante actualizar los conocimientos de los periodistas porque a veces cometemos errores al hacer algunos comentarios, al hacer críticas, mucho más cuando se trata en el ámbito deportivo. Me ha permitido enriquecer mis pocos conocimientos y actualizar de alguna manera esto poco que yo conozco para emplearlo en la práctica. Este último fue dictado por el estratega Juan Urquizo. La federación está haciendo un paso enorme, gigantesco digamos lo que es el crecimiento de los entrenadores y bueno estamos todos tratando de apoyar en eso. El Instituto del Deporte tiene su primera promoción en acción, nuevos técnicos al servicio del país. La carrera en sí es una de las más reconocidas dentro del fútbol ecuatoriano ya que anteriormente se daban los títulos de entrenadores o ejercían la profesión, profesionales en educación física, licenciados. Entonces pasa que ahora con esta carrera se le da una profundidad dentro de la materia de lo que es en sí el fútbol con conocimiento sí de preparación física en tres niveles pero en sí es muy buena, la carrera es muy buena. En este curso también se entregaron diplomas a cada uno de los asistentes, periodistas que llegaron de todas las provincias. Así se trabaja para brindar un mejor desempeño en cada medio de comunicación. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol con Imágenes de Dani García les informó Miguel Bravo.